Hola, hola amigas hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se gustan muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, Comprasui Géneris. El día de hoy les comparto estas hermosuras de blusas casuales, bonitas, bellas, que les van a encantar. Todas estas modelitos de blusita son bonitos, son agradables, pues para cada ocasión, ¿verdad? Que vayan, por ejemplo, yo que sé, de Compras, al súper, que vayan a... ¿qué más sería? Algunas que pueden ir como de viajes o cosas así, son ideas muy bonitas que encantan, que enamoran, que... Vean esta, qué elegante está esta blusa, muy, muy preciosa. Esta la pueden encontrar en Amazon. Vean qué bonito, en Amazon encuentran todos estos modelitos. Vean qué precios está esta, preciosísima todos los modelitos. No, me dejarán mentir que están bien, bien bonitos. Un solo, prácticamente, un... ¿cómo les diré? Un solo... Un solo diseño, hay varios, varios colores, varios tonos. Están bien bonitos. Vean esta. Igual la encuentran en Amazon. Vean qué bonita está. Esta, vean qué bonita. Es... supongo yo que también las encuentran en talla chica, mediana, grande. Está preciosa, está cómoda. Una blusita sin manga, vean. En distintos colores las encuentran. Igual está en Amazon. Vean qué bonito. En todos los colores que... Bueno, no todo, 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 pero sí la mayoría de los colores. Esta también está muy bonita. Manga larga, rosita, en color verde, en color amarilla. El amarillo me encanta. El azulito, me encanta un poco más azul, pero está preciosa. Vean esta también, manga larga. Ay no, qué hermosa. Súper bonita esta blusa. Todas, todas están hermosísimas. Vean este saquito, este es como... Sí, como un saquito. Este a mi mamá le gusta cuando se ponen prácticamente sus blusitas así como que un poco cortas sus mangas porque llega a la iglesia. Y le gusta mucho ponerse como que un saquito encima más larguito para entrar a la iglesia. Bueno, así le gusta a ella. No le gustan las blusas tan cortas. Esta blusa. Vean esta otra blusa también como tornasol. Vean qué bonitos colores tiene. Vean esto. Como tornasol. En color negro. Vean este color tan precioso. Esto nos sirve para ir a un antro. Miren, esta blusa es muy elegante. En color negro. Esta tan preciosa el color. Vean este color. Súper elegante. Color amarillito. Hay de distintos colores. El mismo diseño en muchos tonos. En azul. Esta me es súper, súper fascina. Vean esta otra. Igual tiene muchos tonos. Hay diferentes de blusas. Bueno, hay diseños más bien de blusas. Vean, me súper encanta este color. Hay diseños de blusas que traen muchos, muchos colores. Todos los colores que uno quiera, este, el modelo de blusa los trae. Y hay otras. Vean qué bonita. Este está en color rojo. Hay otros modelos de blusas que no traen, este, todos los tonos. Hay una máquina. Por ejemplo, hay un modelo de blusas que son únicos, nada más de un solo tono. Y hay otras que sí traen muchos, muchos tonos, muchos colores, va. Qué bonito. Esta también. Esta está preciosa, eh. Como muy elegante. O sea, como desaten la telita. Está preciosa. Esta está súper cómoda. Todas estas blusitas la encuentran en Amazon. Y las encuentran todos los modelitos. Todos están bien, bien bonitos. En color verde. Vean esto. Esta, esta blusa me encantó. Está preciosa. Vean en este color como beige. En verde. Ay, no, 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 no. Está divina la blusa. Me súper encantó este modelo de blusas. Vean, esta también está muy cómoda. Ay, qué bonito. Precioso esta blusita también. Muy, muy bonito los diseños. Esta blusa sí tiene muchos colores. Mucho. Y eso que no lo expuse todo porque tiene mucho más colores. Vean esta como de mar. Un color mar. Mar, mar, mar. No, como... Como el universo, eh, ¿no? Como el universo. Esta estampada... Esta está hermosa. Su estampado es tan precioso. Muy, muy bonito todos los diseños. Este es como más, este, casual, una igual. Todos los modelitos de blusas. Y es que a nosotros, la damita, nos encanta ponernos... Bueno, yo digo que a la mayoría nos fascina ponernos blusitas todos los días. Ya sea para el súper, sea para la escuela, sea para ir por el peque, al kinder. Que será con la mamá, con el papá, con el abuelo, con la abuelita, con lo que sea, ¿verdad? Pues bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias, que Dios me las bendiga. Y nos estaremos escuchando en un próximo video. Adiós.